Hola, mi nombre es Tibisay Felida de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar al día de mis proyectos puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba tbisay-f, lo que sale aquí abajo. Hoy vamos a hablar de cómo preguntar lo que hace la gente en Present Simple. Entonces la clase 10D se llama Cómo preguntar lo que hace la gente Present Simple. Aquí vamos ver las frases interrogativas. Ya vimos la forma interrogativa del tiempo Present Simple en frases como las siguientes. Do you like my new hat? ¿Te gusta mi sombrero nuevo? ¿Le gusta la música? Aquí vemos que el verbo permanece en definitivo para todas las personas. Como aquí vemos, lo vemos en el ejemplo del verbo study. Study, que significa estudiar. Do I study? Do I study? Do you study? Do you study? Das he study? Das he study? Das he study? Das she study? Do we study? Do we study? Do we study? Do you study? Do you study? Do they study? Do they study? Como ven, el verbo es infinitivo para todas las personas porque se conjuga el verbo principal. Es igual que en la forma negativa. Al conjugar el verbo auxiliar, ya no se falta conjugar el verbo principal. Se conjuga el auxiliar y el principal está en infinitivo. Aquí tengo dos frases como ejemplo. ¿Estudia todos los días? ¿Estudia en inglés? Esto es como se conjuga y como se hacen las frases en el presente simple de interrogativa. Eso es todo lo que vamos a tratar hoy en esta clase. En la próxima clase, la clase 10E, vamos a hablar de las palabras interrogativas con el presente simple. ¿Cuáles son las palabras interrogativas más comunes que se utilizan cuando se hacen frases en el presente simple? Especialmente, claro, frases de interrogativa. Muchas gracias y hasta la próxima clase.